hola amigos nuevamente bueno ustedes habrán visto que he hecho unos cuantos vídeos de reason hablando de los famosos rack station bueno pero quizás mucha gente no tiene la menor idea ni que es reason o el que tiene la idea no está medio perdido y no sabe usarlo yo le voy a contar una cosa yo reason uso de la versión 1.0 estamos hablando de hace 5 años atrás más de 5 años hace un lote de años 7 o 8 y siempre me gustó reason fui muy fanático me empezó a gustar por el tema de los rack otras aplicaciones no tienen los rack son plugins son cosas distintas porque antiguamente reason no tenía los rack station que rack station son como plugins hechos por compañías terciarias ahora quiero hacer una introducción cómo funciona reason las primeras versiones de reason eran como que tenían menos cosas no y era más fácil de utilizar no pero a medida que pasa el tiempo van agregando muchas funciones o el tema yo le quiero dar una introducción por arriba para que entiendan digo si bien reason ha mejorado mucho en muchas cuestiones no y es fácil de agarrar la mano y más si ustedes han trabajado con otras aplicaciones tipo frutti loops ableton live hay millones pero bueno en cuestión reason está ahí en el pelotón digo son una de las más conocidas en la actualidad bueno primero que nada son está dividido por tres horas la zona del mixer y acá tenemos todo lo que es el mixer o sea a medida que vayamos agregando un rack va a agregar una pista otro rack otra pista etcétera vamos a tener muchas pistas por ejemplo esto que vemos acá que dice browser viene a ser el navegador no hay donde cogemos los archivos los rack tenemos los instrumentos los efectos y las utilidades eso es básico más o menos ustedes van a entender por ejemplo acá tengo un instrumento esto es una máquina de ritmo vieron que está de color amarillo bueno esa es esta que está acá es el canal que trabaja este es el regulador d de esa entrada el regulador de volumen de nivel que viene a ser el mismo que está acá lo que ven acá es que está en forma horizontal y lo que ven acá están en vertical ven yo bajo a cero y acá vuelvo a cero es lo mismo después que tiene esto bueno tiene muchas cosas no yo como que para dar una introducción breve no quiero hacer un vídeo muy extenso después apretamos la tecla tab ven el reason primero está dividido en tres partes la parte del rack que es esta después está la parte del mixer que es esta y después está la parte secuencial que es esta no que es la parte donde agregamos las notas no por ejemplo yo acá agarro del lápiz dibujo acá esta es la zona de luz la zona de luz marqué ahí la zona de luz y acá activo el luz el luz es para que no siga de largo y presiono apply y al luz trabaja yo acá agarre el lápiz hice esto ¿verdad? si nosotros ahora lo voy a achicar un poco para que no me quede muy extenso hacemos doble clic ven esos son los sonidos que tenemos acá en el rack lo mismo ven por número ahora acá en la parte de la secuencia ponemos no era así lo que quería hacer pero bueno esto es en modo ejemplo ¿verdad? no quiero hacer el vídeo muy largo quiero tratar de facilitar lo que... ven si desactivamos el luz ¿qué pasa? sigue largo ¿verdad? muy bien esta es la zona de edición ¿no? hicimos doble clic entramos ahí y editamos muy bien cerramos acá apretamos un close volvemos a la parte normal esto se puede copiar, cortar, pegar, etc. y seguir trabajando el loop vamos a activarlo de vuelta ahora ¿qué hacemos? volvemos a la parte del rack número 6 porque ustedes con F6 van al rack con F7 al secuenciador y con F5 al mixer yo hago eso porque es más fácil no es acostumbrarse si no usted tiene que andar apretando acá mixer, volver, rack ya no es un pedo entonces si te acostumbra al F5, F6 y F7 sos pelé vas a saber vas a trabajar más cómodo y aprendiendo a usar el teclado van a trabajar más cómodo encima porque para poner play yo por ejemplo uso el 0 y el enter ¿no? pueden usar el espacio también para play y pausa ¿no? eso es bueno tenerlo en cuenta porque ya que el mouse play y ping y plan mucho viaje con el mouse y mucha voltereta lo que te hace es perder tiempo y te estresa entonces ya al estresarte y cansarte no es bueno y menos para cuando vas a hacer una música, una producción y tenés que estar con ganas de hacer algo si no, si te cansa, si te estresa y no tenés ganas tenés que dejarlo para otro día bueno, eso es otra cuestión aparte la cuestión de cómo estemos nosotros para hacer música ¿no? eso podemos hablarlo en otros videos pero esta es la introducción ¿no? ¿verdad? bueno, si queremos, quiere agregar un efecto por ejemplo bueno, vamos a agregar distorsión por ejemplo bueno, ponemos acá, arrastramos, esto es distorsión si apretamos acá lo que hacemos es cargar un... como es un template o un parche ¿no? que carga la... ¿ven? el tipo de efecto que le quieran dar o personalizarlo ustedes mismos apreten la tecla TAB, con la tecla TAB es una tecla muy importante porque no busquen con el mouse para ir para atrás, no, nada, la tecla TAB es fundamental, apretan la tecla TAB y van a ver los cables ¿no? esto es como si fuera la vida real, la entrada de audio, salida de audio esta es la parte de todo el COM de la máquina hasta el ritmo entra acá la parte de efecto y sale por acá ¿va? todo muy bien ahí ¿vieron cómo cambié el sonido? bueno, perfecto ahí van a entender después ustedes vuelven a efecto y quieren agregar otro efecto más este por ejemplo ¿ven? si ustedes ponen acá ¿qué pasa? preto TAB de vuelta vemos atrás la señal de este entra por acá sale por acá entra por acá y sale por acá eso es una cosa esta y esta es otra ¿ven? si yo pongo este arriba y este abajo no es lo mismo parece lo mismo pero no es lo mismo porque ¿qué pasa? la señal entra por acá y sale por acá y vuelve y va hacia abajo ¿no? entonces ese es el orden que nosotros le damos a los RAC es muy importante por repente ustedes trabajan con otro programa y ya tipo háblete eso también lo van a entender porque están por orden pero acá es lo mismo es totalmente lo mismo el orden va de hacia arriba hacia abajo o sea que tenemos podemos agregar los efectos que quieran ¿no? ¿tá? eso es una cuestión ¿ven? esto es seco bueno los efectos normalmente los pueden agregar así o tienen otra opción prestan acá esta es la parte del mixer de la señal ¿verdad? y en vez de tenerlo ahí el efecto lo tenemos acá ¿verdad? entonces lo mismo o es casi lo mismo entra la señal por acá y acá va para los efectos automáticamente ya te pone los efectos acá entonces ustedes bueno se saturó un poco ¿qué es lo que hace ahí? es tener los efectos dentro del canal ¿no? si nosotros ponemos bypass ¿ven? si ponemos bypass lo que va a hacer es activar los efectos acá lo pueden usar así para no entreverarse si quieren aprietan acá y se esconden se ocultan en realidad los efectos están ahí ¿ven? ¿ven? pueden usarlo así aunque en las versiones anteriores de Reason los efectos se ponían abajo del rack ¿no? pero ahora las versiones nuevas es diferente puede hacerlo más cómodo te quede más cómodo ¿no? a mí me queda más cómodo ponerlo abajo del rack porque ya estoy acostumbrado a esa era ¿no? de Reason que se ponían abajo los... eso es fácil eso ya hasta ahí van a entender ¿no? ahora vamos a poner un instrumento ¿no? yo para poner un instrumento le voy a poner un sync ¿ya? ¿ven? ¿qué pasó acá? puse el sync, el instrumento hizo otra pista de audio nosotros vamos a la parte del mixer ¿ven? está acá el verde ¿ven? tor este es el otro canal lo que tenemos arriba eso lo podemos hablar más adelante que son para agregar efectos individuales eso lo podemos hablar más adelante ¿no? porque ya lleva otro tiempo enseñar todo eso esto es lo básico para que ustedes vayan arrancando entren en en temperatura y entiendan cómo funciona esto es un sync vamos a cargar un sync un bajo por ejemplo ¿ya? ahí cargamos un bajo ¿verdad? esto es lo que son no son instrumentos esto es lo que son lo... los parches o los templates ok no sé cómo hay... no me sale la palabra porque como... en inglés se llaman patch eh... patch ¿viste? patch en realidad se dice... lo que carga es una evaluación o sea una pre configuración que ya estaba antes ¿no? entonces... ¿ven? bajo ¿ven? acá va el tipo bajo y acá lo que hace es carga ¿ven? ahora vamos a la secuenciador ¿no? F7 secuenciador es muy importante usar el F7 el F5 y el F6 como ya les decía porque es más práctico si no tienen que andar pinchando acá y volver y se les embarulla mucho la cosa entonces ya y ahora en esta versión de Reason podemos hacer zoom apretamos la tecla Z ¿ven? y hace un zoom y ese zoom nos ayuda a no tener que que ir acá abajo regular y hacer el zoom aprieta la Z y va directo ¿no? siempre y cuando esté marcada la zona ¿no? nosotros acá hicimos una zona con el lápiz estas funciones son para borrar estas son para dividir y esta función para Moods es para dejarlo mudo esta no la suele usar y esta tampoco y esto tampoco lo suele usar esto es para manualizar ¿no? no, no lo suele usar eso y ustedes de repente lo van a usar ¿ven? con esto dividen yo quiero dividir esto a la mitad aprieto acá y ahí es lo que quedó dividido ¿no? según ustedes acá esto lo que nos marca es es si trabajar por bares medio bar un cuarto de bar un octavo de bar ¿está? yo acá pongo medio bar ¿ven? y acá puse una línea aprieto este de acá y al estar el medio bar marcado ahí puedo hacer la división porque si está en un bar no me deja acá ¿ven? no me dejan porque está el snap porque el snap lo que hace este te adapta el mouse o el control de lo que vaya a hacer a la escala que ustedes trabajen ¿no? esto acá abajo es el tiempo ¿verdad? esto es 120 lo normal esto es cuatro cuartos que viene a ser la escala que depende del género música que trabajen pero o sea cuatro cuartos lo normal que se usa en la mayoría de la música bueno acá lo que hacemos yo acá lo dividí a la mitad pero si ustedes quieren volver a unirlo lo que pueden hacer es apretar shift la tecla shift o mayúscula hacen clic señalan las dos y después apretan clic derecho y ponen creo que era esta join clips ¿ven? y ahí se unió ahora hacemos doble clic entramos pero ¿qué pasa acá? acá no aparecen las notas musicales porque esto no es una máquina de ritmo a diferencia de la otra entonces no aparecen las notas musicales entonces no van a aparecer sonido porque son notas musicales entonces es un instrumento musical acá lo que hacemos es viste cambiar lo que hablábamos hoy de de la escala ¿no? de que vayamos a trabajar ¿no? yo acá voy a poner un cuarto ¿ven? cambian a cuatro dividido ponen bar queda así medio bar cuarto bar octavo ah eso es más de lo mismo en cualquier programa se usa así si usted tiene un teclado externo como este que le voy a mostrar ven yo tengo este ¿no? este es un berringer es un controlador ¿no? lo puede usar con USB si tiene una tarjeta de sonido profesional que tenga entrada MIDI usted puede usar un teclado viejo no importa si es nuevo o viejo si tienen salida MIDI lo pueden configurar pero está este teclado como son ya digo los que vienen ahora ya vienen con entrada USB para la computadora y no necesita tener una tarjeta con entrada MIDI para para usarlo entonces si ustedes tienen un teclado como ese pueden usar el botoncito de grabar acá el botoncito de grabar acá y acá y tocan y van grabando las notas automáticos eso es otra cuestión aparte la mayoría ya los conocen ¿no? digo estoy hablando como si tuvieran en el año 90 más o menos pero es que así ¿está? y bueno y volvemos al rack y acá tenemos y la parte de bueno eso es lo básico de Reason ya saben que no tiene misterio esta es la parte de de los rack la parte de los efectos las utilidades y que las utilidades tienen otros tipos de cosas que no son efectos pero si bien puedes agregar por ejemplo una consola con con más canales y etcétera ¿ven? antiguamente Reasons usaba esta consola que tenía 14 canales hoy en día hoy en día si la quieres usar la puedes usar y bueno y ahí tiene muchas cuestiones pero lo básico es eso después más adelante si ustedes quieren que haga otro video con otro tipo de cuestión pero lo básico de Reason es eso ¿no? bueno esto es todo lo estamos viendo y no se olviden si les gustan los videos tienen que suscribirse por lo menos ¿no? no 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 no